¿Ustedes son perfecto? Ahí está. Sí, bueno, dime si puedes... Y demás, obviamente uno los mira porque admira las cosas que hacen y demás. Pero creo que es importante no cegarse en dos sentidos, ¿no? En tipo decir, ver el pasto verde de ese otro lado y pensar que a uno le falte muchísimo o no está construyendo de una forma de más, sino más que pensarlo de una forma más aspiracional, decir, guau, qué bueno el pensamiento o lo que hicieron o el foco que tienen en base a ciertos aspectos y cómo poder tomar parte de esos matices para que vos haces. Somos una compañía de tecnología que básicamente desarrolla una plataforma integral de solución de Marketplace. Esto se puede ver aplicado en tiendas bancarias donde administramos catálogos, la logística, la atención al cliente, los métodos de pago para que el cliente de nuestro cliente, que sería por ejemplo el consumidor final de ese banco, pueda acceder a la compra de un producto a través de plata, de puntos, de un préstamo, de la emisión de una tarjeta que no sea todavía del banco. Y básicamente a través de eso lo hacemos tanto como para bancos, fintechs, mutuales, cooperativas, en lo que es la industria financiera. Tenemos algunos clientes de medios donde a través de la suscripción le brindamos beneficios y otros tipos de clientes que son más de la orientación tipo de lobby, altivo, comunidades, como puede ser por ejemplo tarjeta del deporte o sport club, donde le damos beneficios a todo lo que tenga que ver con una comunidad atrás de ellos y la gente va y consume esos beneficios. Ok, para con Avenida Más, puntualmente tiene que ver más Linkedin, que es como una impronta o una página en la cual nosotros compartimos parte de cosas del equipo, parte de lo que hacemos y un montón de otras cosas. Y para cada tienda que administramos, normalmente como estamos administrando, si querés, lo que le lleva a una cartera o a un tipo de cliente, son sumamente importantes para poder comunicarnos con ellos, ayudar ante cualquier problema o poder mostrarles lo que hacemos. Creo que puntualmente con la historia que nosotros traemos de atrás, desde Good People, que era la empresa anterior, a Avenida Hoy como está, creo que fue la decisión de meternos en Avenida. O sea, era todo un desafío de relanzar una compañía que había tenido una historia y todo un pasado. Creo que esa sería la primera decisión más fuerte. Y después fue como nos fuimos reacomodando como modelo de negocios, que lo logramos, si querés, probar en menos de tres años, en un entorno macroeconómico bastante volátil y complicado, por decir una forma. Sí, yo creo que los emprendedores, en vez de, viste que siempre la referencia es como la montaña rusa. No sé si se acuerdan, en North Center había uno de estos que subía y bajaba, que no era una montaña rusa, sino que era el tipo de granos. Sí, no me acuerdo con el nombre, era básicamente así, subís y bajás. Creo que todos los días los emprendedores vimos eso, en las cuales de repente estás volando en una nube, donde decís, qué bueno lo que estoy viendo, qué lindo lo que hago, y de repente te lleva al piso, te golpean la cabeza y decís, cómo sigo adelante después de esto, qué pasa si no hago lo mismo que hace mi amigo, le va bien allá o acá. Creo que un poco el ADN que tenemos adentro, el cual nos permite seguir empujando y seguir avanzando, a veces te lucha y te dice, continúa, seguí adelante. El mayor desafío en eso es cómo no pasar a ser, si querés un mártir o un negligente para cuando ya tenés familia o tenés gente que depende de vos, versus cuando sos vos y no tenés nada que dependa y te podés tirar todas las piletas que hayan y golpearte y volver a seguir. Miramos la competencia, pero la verdad que tenemos como nuestro propio camino y foco, queremos entender siempre qué es lo que hacen los otros, como para ver si nosotros nos estamos perdiendo de algo, de lo que nosotros brindamos, pero tenemos mucho más foco y pensamiento en nuestro producto y en la diferenciación que tenemos nosotros como compañía que en nuestro competidor. Sí, definitivamente creo que cualquier persona puede ser emprendedora, creo que a veces hay una suerte de pensamiento de que necesitas tener fondos o de levantar capital o algo para empezar y yo empecé Good People con muy poquísima plata, con un socio, haciendo patinetas en el quincho de mi casa y en el garage de la casa de mi socio y las hacíamos nosotros y empezamos con muy poca plata y apoyo. Definitivamente en algún momento podés tomar la decisión de tomar o no ese capital, pero yo creo que todos tenemos la cualidad de poder emprender y depende también en qué momento, cómo lo hacemos y de qué manera. Creo que de los 17 siempre tengo en la cabeza pensando en lo que estoy haciendo y creo que es una de las cosas que tienen también los emprendedores. Todo el tiempo estás viviendo, te estás bañando, estás durmiendo, estás teniendo sueños, estás pensando en lo que estás haciendo, en qué tenés que cambiar, en la charla que tuviste o no tuviste y puntualmente en mi caso me acusan de que me lo tomo todo muy personal, como que la compañía es mi propia persona y que tengo que ver con mi evolución en ese sentido, así que es un desafío, pero sí me ha ayudado al último tiempo, desde que soy papá, es como que los chicos te pueden absorber y ayudar a procesar ese momento. Creo que el libro que recomendaría que está un poquito sesgado por la industria en la cual me desempeñé sería el Delivering Happiness de Tony Hassi, que es el founder de Zappos. Me pareció espectacular, lo leí en menos de una semana, creo que en días literal y tiene que ver con que también cuenta la experiencia en la cual él tiene una compañía, hace como 300 millones de dólares en esa compañía, invierte literal todo hasta el último centavo, hasta vende los departamentos que ha comprado para lanzar Zappos con otra persona con la cual estaba y te cuenta hasta cómo es la conversación, que obviamente debe tener otros tintes para el libro, de cuando en un asado le venden Zappos a Jeff Bezos de Amazon y cuentan todas las historias y demás y me parece espectacular cómo lo cuenta casi desde sus entrañas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.